Esto es una exposición pequeña de tamaño, pero que me ilusiona mucho hacerla, porque bueno, después de haber parado tantos meses, pues reiniciar la actividad y animar a la gente a que nos sigamos viendo, que nos sigamos viendo, es una excusa perfecta para ver a mucha gente que hacía ya el tiempo que no nos veía, casi todos amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!